Hey Acuaria, vámonos para tu casa Ya se hizo bien de noche, yo te llevo en mi coche Impreciso y sinuoso es el camino Vámonos por un buen vino y unos besos de derroche En esta situación, preciso de tu amor Yo quiero tu calor Venustimarte hoy, perfecta alineación Yo quiero de tu amor Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Hey Acuaria, ya los besos no nos bastan derretirnos en el fuego Ella abude nuestro ego Impreciso y sinuoso es el camino Vámonos por un buen vino y unos besos de derroche Y en esta situación, preciso de tu amor Yo quiero tu calor Venustimarte hoy, perfecta alineación Yo quiero de tu amor Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Algo para los dos, algo para los dos Acuaria Algo para los dos Algo para los dos Acuaria Algo para los dos Algo para los dos Acuaria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su ropa y su verdad, a veces extraña gente o algo que pensar. Con feria se escapa de este amor. Con feria se escapa de este amor. Con feria se escapa de este amor. Es alguien que confiará. Con feria se escapa de este amor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo quiero lo que tengo, pero no lo merezco Igual no pierdo el tiempo Fantasmas en la casa, ni celos de mirada Igual no me dan miedo Rompimos el efecto, el disco y el infierno Igual no pasa el tiempo Figuras en la casa, canciones de velada Igual no me dan miedo Corro contra el viento Y ojalá no sientas esto Los acomoda el corazón Entre nosotros la hermana, una casa y quema Pues pasamos el invierno corazón Es la hora que pasamos y miramos de costado Como va a ser un llenado, lo dejamos, lo dejamos Yo quiero lo que tengo Pero no lo merezco Igual no pierdo el tiempo Fantasmas en la casa, ni celos de mirada Igual no me dan miedo Igual no me dan miedo Romimos el efecto, el disco y el infierno Igual no pasa el tiempo Pero no cosas Figuras en la casa, canciones desveladas Igual no me dan miedo Yo quiero lo que tengo, pero no lo merezco Igual no pierdo el tiempo Figuras en la casa, canciones desveladas Igual no me dan miedo Los almas en la casa, canciones desveladas Igual no me dan miedo Rompimos el invierno, el disco y el invierno Igual no pasa el tiempo Me equivocaste, es el último escribicio Ay, pero no pasa nada, me dicen que... No tenía que decir eso, papu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!